Porque lo nuestro es imposible Hoy me voy de tu lado cariño mio Tal vez sea para bien o para mal Pero ya esta decidido Tu tienes tu camino Y yo tengo el mio No te despidas al partir Los niños pueden despertar Si preguntaran a donde vas No sabria que decir Ahora que tu te alejas Que el camino tomare yo Sin cariño, sin amor Has desgraciado mi vida Ahora que te alejas Ahora que te vas de mi vida Que les diré A mis pequeñitos Has desgraciado mi vida Sin cariño, sin amor Que sera de mi Con sentimiento grosso, Mendoza Nos vamos por todo el Perú Así se habla en fin, Ávila Siempre en fin y sencilla Sufrimientos Penas Triantos Dolor Dolor No te despidas al partir Los niños pueden despertar Si preguntaran a donde vas Si preguntaran a donde vas No sabria que decir Ahora que tu te alejas Ahora que tu te alejas Que el camino tomare yo Sin cariño, sin amor Has desgraciado mi vida Has desgraciado mi vida Ojalá no llores En tu desgracia Mañana más tarde Cuando tu fracases Tu orgullo maldito Pronto se acabará Como las nubes Que te desvanecer Con la bendición de Dios Seguimos conquistando corazones Norte Centro Sur Y oriente Peruano Y traspasando frontera Con el estilo y la calidad De la dulce encantadora gualuqueña Esvin Ávila Y los encantadores del escenario Para que más Con ganas, con ganas, con ganas Con alegría Pica, pica, pica El arpa, Glacio Mendoza Vamos ahí, Samir Y Angelita Mendoza Vuelve, mueve Baila, baila ¡Ostagosa! ¡Arriba, guaduco! ¡Arriba! ¡Arriba! No, no, no ¡Arriba! No, no, no ¡Arriba! ¡Arriba! Pero abinamos Buena Lo